Y Pau Prim va a ser también el que va a entrar. Cambios, unos que se va a Espocho Román. Y para Jaume Cuellar, con la presencia de Nuga Darvich. Maneja la bola el Barça-Aleti, cuidado al centro, buena bola, la saca en el primer palo atento. David Alba. Últimos cinco, estamos en el 85. Viene la jugada del Barça-Aleti, buena acción, el centro varia, Buscaba, Cuellar, el remate, va a ser portería. Qué bien la entrega para Nuga Darvich, este a la parte derecha, cuidadito que viene el ataque ahora. Dani Rodríguez, la filtra para Darvich. Darvich que gira, dice que la diestra viene manejando el esférico del Barça-Aleti. Viene el centro, buena bola, arriba. Pudo haber falta el aire en ataque.